¿Qué es eso? Está rodeada de tu familia que te ama. No vamos a dejar que nada más nos me pase. ¿Qué es eso? Es Emiliano, el hijo de Inés, nuestra nana. ¿Te acuerdas de ella? Es que se dio los gritos desde afuera, pero vine a ver qué pasaba. ¿Qué tiene? Sí, la encontré temblando, gritando. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Créntame! Sé perfectamente el tipo de persona que eres, Roby. No te vas a salir con la tuya. Porque para tu desgracia, Constanza tiene una familia que la quiere y la protege. Mira lo que quedó de mi juego. Y además, tu opinión a nadie le importa, ¿ok? Y menos si está más que claro que quieres poner al grato de tu hijo, de novio o de mi esposa para salir de pobres. Todos lo sabemos. Hay dos tipos de pobreza en este mundo. La económica y la moral. ¿Y sabes qué, jovencito? La moral es la peor de todas. Y en ese aspecto eres un miserable. No mereces a Constanza. A ver, a ver. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? ¡Suéltame! ¡Emiliano! ¿Qué le pasa? ¡Emiliano, no, por favor! ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Basta! ¡Basta, ya! ¡Pero ya! ¿Me lo vuelves a levantar la mano a mi mamá? ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Eres un asco de persona! ¡Vas a comer! ¡Vas a comer! ¡Ya! Ya sabes que te puedes adueñar de todo lo que tiene mi esposa. No te confundas, ¿eh? Te vas a morir en la calle y ni los perros te van a ayudar. ¡Ya, ya, Emiliano! ¿Qué hora te hacen que me suelten? Mi juventud. ¡Levántate, ándale, vámonos para afuera! A ver, ¿vas a dejar que este indio me hable así? ¡Respétame como lo que soy! ¡Soy tu esposo! He cometido muchísimos errores en mi vida, pero el peor de todos fue casarme contigo. Te tengo una noticia. A mí también me das asco. Eres un parásito en mi vida. Vámonos, Emiliano. Diana, vámonos. No pierdan el tiempo con este idiota. Vamos. Gracias. ¡Ay, I love it! ¿Te gustan los globos? No, lo que amo es este ambiente. Ver a la gente paseando, a los enamorados de la mano, los niños jugando. Y tú y yo caminando tranquilos. Sí, a mí también. Y en realidad, pues, no importa dónde estemos. Lo que yo amo es estar contigo, conmigo. Ay, gracias. Gracias por seguir a mi lado a pesar de todas las tonterías que he hecho. Vaya, vaya. Emiliano, ya no soy una niña. No, pues, si no es para qué juegas con él, conmigo. Es para que pidamos un deseo de corazón y lo mandemos derechito al cielo. Me encanta la idea. Pero vamos a pedirlo entre los dos. Ah, bueno, pero qué pedir el deseo, pues, pero cierra los ojos. Ok. ¿Lista? ¿Ya? Yo listo. No podemos decir nuestros deseos, ¿eh? No, pues, si no, no se cumplen. Bueno. Ahí va. Hay que soltarlo. Una. Una. Dos. Tres. Vámonos. Sí, ¿quién es? ¿Dónde te interesa comprarme la carta que adquirí? Las flores. Las flores de colores. Y los pajaritos. Y los peces. Debe haber peces. Ojalá pudiera entenderla, pero... Pero es que ni yo misma me entiendo. No sé, creo que ni siquiera me conozco. Eso te pasa por quererle buscar explicación a todo. Mira, te gusta la naturaleza y andas investigando sobre de ella, echando rollos, pero, pues, la neta es que ni la pelas. Yo, por ejemplo, cuando no he aguitado me voy al campo. Camino entre los árboles, respiro aire fresco, veo el lago. Y luego, si es de noche, pues, la luna, las estrellas. Y ya cuando menos me doy cuenta, ya ando bien tranquilito. Me encanta. Es que tú sabes conectarte con la naturaleza y... Creo que a mí ya se me olvidó lo que es eso y... A veces hasta me cuesta respirar y... Y hasta en eso siento dolor y... Tu dolor es mi sufrimiento. Quiero verte de nuevo. Jugar, cantar, sonreír, hacer tu blow. Mira, si tú me dejas, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para regresarte la felicidad que se te perdió. Tienes todo mi permiso. Recuérdame amar a la tierra como... Como nacíamos de niños. ¿Sí? No, no. Sigo casada y no puedo besarte como yo quisiera. Pero ese no es problema. Vengan conmigo. Rápido, vengan. Vengan. Aquí abajo. Aquí abajo los ojos. Sí. ¿Mija? Muy bien. Bajo... Bajo... Bajo los ojos de Dios. Tienes que en su paraíso. Que el amor... Triunfa en sus corazones. Uniéndolos. En mi mismo espíritu. Para siempre. ¿Vos? Y te mereces. Algo muy especial. Siempre dispieto. ¿Qué? Cállate.